Pues buenas tardes, soy Trax, muy bienvenidos a un diario de desarrollo de Cruiser Kings 2. Por fin volvemos a la carga con este juego, que ya llevamos bastante tiempo sin saber nada de que iba a ir su futuro. Y bueno, tenemos ante nosotros un diario de desarrollo que quizá no es muy contundente, no anuncian muchas cosas, pero sí que hay cambios a las tecnologías y ojo, a la forma de hacer batallas, se van a meter a tocar esto a estas alturas del CK2, lo cual me sorprende mucho y hay algo de influencia de Imperator Rome aquí, ¿vale? Pero bueno, por resumirnos las cosas para que tengáis un poco de idea de qué ha pasado, pues básicamente hay bastantes cambios a las tecnologías, algunas se mueven de casilla, algunos apartados del juego se van a modificar o van a ser gestionados por otra tecnología y eso lo veremos bastante más claramente en el futuro. Pero bueno, por ejemplo dicen la infraestructura de templo y de ciudad se han unido, ¿vale? Nos hablan también de que la infantería ligera y los elefantes ya no van a incrementar el daño de ataque gracias a esas tecnologías, en fin, que hay bastantes cambios muy concretos, pero bueno, que quizá habrá que ver una vez llegue el lanzamiento del parche. Lo que sí que es interesante que nos hablan en este diario de desarrollo es que cambian los modificadores de combate hasta, ojo, dar un 900% de bonificador a algunas tropas, algo muy, muy bestia. El claro ejemplo que se nos da en este diario de desarrollo son la infantería ligera, que dicen que va a ser una barbaridad defendiendo en montañas, que va a estar muy, muy, muy fuerte. Entonces, aparte del siguiente parche, por cierto, todo esto va a llegar de forma gratuita, como es obvio porque son cambios a la base del juego, cambios core, es decir, cambios a la tecnología y a los modificadores de combate, y que básicamente, pues vamos a tener que aprender o tener mucho cuidado a la hora de realizar batallas, porque literalmente atacar a una provincia que sea montaña, en la que los defensores sean bastante infantería ligera, nos puede causar muchísimo, muchísimo daño. Así que, bueno, vamos a tener que reaprender muchas cosillas probablemente con el próximo parche de Crusader Kings 2, así que nada más, estaremos pendientes. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.